La palabra réplica La palabra réplica tiene varios significados. El más directo sería como representación, como copia de algo. Pero tiene otro que también nos interesaba, que es como contestación. Una contestación al mundo, a los lenguajes, a las ficciones que lo construyen, a los modos de interpretación del mundo. Esa idea de que cada réplica puede ser diferente, cada réplica puede salirse de ser solamente una copia del original y que el arte puede plantear una resistencia a copiar el mundo y plantearlo de una manera diferente. Son artistas que trabajan desde la realidad, desde la realidad de muy diverso tipo y por eso no es una exposición temática. El elemento común que tienen todos para nosotros es que trabajan siempre en un entre, entre la imagen y la palabra y sus relaciones, entre las representaciones del mundo y sus ficciones, entre diversas formas de representación contestando la posibilidad de una imagen absoluta o de una obra monumental o de una palabra única. Nos interesaban artistas que dialogan con lo real pero no lo reproducen, no lo copian, sino que trabajan abriendo esos lenguajes de la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo para plantear otra cosa. Es más bien ese proceso de cómo replicar una realidad desde el trabajo de lo femenino, desde el trabajo de la memoria, desde el trabajo de lo político, la historia. Detrás de tiempo de trabajo hay como varias ideas que me interesan y que las he mezclado. Por un lado, hablar de trabajo en sí mismo, hablar de tiempo de trabajo, de trabajo no visto, de trabajo no remunerado, de trabajo mal pagado. Por un lado, luego, por otro lado, está la idea de libro, la edición de un libro, de difusión de obra, por otro lado, de distribución al máximo. A mí me interesa el arte crítico, me interesa todo lo que está cuestionando el estatus, lo que está establecido, la propia institución, la institución arte, yo como artista. Entonces, la idea de réplica me parece muy interesante, como encaja con esa idea de cuestionar lo que hay y ver yo como artista, dónde me coloco, dónde me posiciono. Entonces, en ese sentido, le he dado salida a todas esas inquietudes con este trabajo, en el sentido de cuestionar el estatus del arte. El trabajo que hicimos para la exhibición, la réplica y la réplica y la réplica, se llama, por la réplica y la réplica. El trabajo se manifieste a través de tres personas que llamamos la host, la guest y la visita. Y estos tres personas cambian cada vez. Siempre involucra un proceso de aprendizaje. Pero este aprendizaje no es una manera convencional que entendemos. Cuando llegamos a un museu, esperamos que aprendamos algo nuevo desde el museu. Este proceso de aprendizaje es de dos formas o de muchas direcciones. Solo una dirección de que hay un profesor, un estudiante o un observador. Cuando tienes una idea y cuando lo reales, la realización no es la idea. Hay una muda en la naturaleza y hay una transformación. Nos interesaba esa condición de réplica, de réplica infiel. Infiel a la primera propuesta, a la propuesta de interpretación del mundo e infiel a sí misma también. En el sentido de que las sucesivas interpretaciones que se dan desde el proyecto inicial de un artista a su materialización y después a su comunicación pública van transformando el sentido de la obra hasta la reapropiación que debe hacer el espectador. Aquí hay obras que hablan a las personas, entiendan o no entiendan de arte. Es una expresión muy visual, que se puede disfrutar, digamos. Y bueno, yo creo que lo interesante sería que entendieran que el arte es un lenguaje que puede ayudar a entender el mundo, la complejidad del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!